Darte, mi voz es huevona, una estrella amaneció De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Para saludarte y otra para decirte adiós Me amaneciendo y a la luz del cielo Levantante del mañana Mira que ya amaneció Papi burro tuyo, la burrea tuyo, la burrea tuyo Hermana, sufrir tuyo, la burrea tuyo Chau 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 chau